Están ahí El diablo me dieron Están metando por atrás, eh? Sí Néstate aquí Lo pujamos, lo pujamos Dale, vamos Vamos ya, vamos ya ¡Oh! Ya, está en la misma casa Está abajo, está abajo, en el pecho Está abajo, en el pecho Está abajo, en el pecho Se tiró, se tiró, se tiró Ya, me ha morido en la mano, ¿cuál? Pero adentro hay un otro No, queda gente ahí, en la ventana Tengo una arma arroja, vamos por él, vamos por él Oye, cojero, ahora viejo Ojo, se layeron de aquí, mira aquí, mira aquí, y uno tumbado, y uno tumbado, y uno tumbado, y uno tumbado, cógelo, 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 ahí uno tumbado nomás Fuerte, fue el equipo Subieron como 15 Todos tumbados, viejo Llegué como 15, me hablan dorado Eran dos, pero mi palabra Llegó otro, llegó otro, llegó otro Me cago en diez, carajo Oye, hey ¿Qué violenta eres? No te llamo Por favor, yo te iba a la otra Dale a ver, ven, termínalo, 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 dale a ver, me muero yo, te llamo No, que venga este, carajo Coño, pero ven ahí Dale, dale, es la vaina Ahí, ahí está, cabrón Llegó otro, llegó otro Yo no sé dónde estoy, yo morí aquí ¿Dónde fue yo morí? Sí, aquí lo tengo, aquí, 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 aquí dentro, estoy dentro Voy pa' allá, voy pa' allá Venga, no vengas ni muertos Te pensaba, aquí va una pistolita, ahí viene No loco No, yo cogí una pistola, cogí una pistola de piso porque no tenía nada, mamá mía, pero... Ahí, pues, pero... Coño, me cojo yo la mía, pero yo te la devuelvo, tranquilo No, tranquilo, qué pato Yo perdí mi sal, me perdí todo el carajo ¿Dónde fue que yo morí? Yo no me acuerdo dónde yo morí, donde me mataron acá, mía ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba Vamos juntos, 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 juntos Vamos a entrar, vamos a buscar la altura aquí Vamos a buscar la altura aquí Vamos a buscar la altura ¿Cuántos eran aquí, Luis? No, eran como quince, dijeron Mira, mira este cabrón, mira uno aquí Ah, ¿se era malo? Yo pensé que ese era alguien de los otros Papi, ya muérete ya, hasta cuándo Al loco Qué maldito equipo, poño Así sí da gusto jugar Claro que sí A veces somos el mejor equipo aquí A veces, a veces, como que pegan los cablos Tengo mucho dinero, chicos, ¿qué es lo que? Vamos a comprar, vamos a comprar el oro Pero está ahí mismo esa caja Ahí está, ¿eh? Vamos a comprar el oro que está aquí Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Venga, vamos a ir, me fui, me fui Vamos juntos, cabeza no mata Vamos a ir, vamos a ir Compré lo que venga a comprar, me ven ahí 12k Lorao Lorao está a 7 y medio Tomaron, fire sale Ah, me cago en 10, mira para donde lo tiré Coño, espérate, compre, compre máscara, pongo máscara ¿Dónde está aquí? ¿Pero dónde ustedes fueron? Está razón, si yo vine para esta tienda solo Coño Coño, yo tirando el... eso Abandonado que todo sea por allá Mierda, que es el hijo de la zona, chico Ayúdame, Luis, voy atrás de ti mismo, me voy a caer No, 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 no No, está bien, aguanté ¿Necesitan balas? No, no, está muy bien Vamos, vamos, está abandonado Vamos, vamos Oigo, oigo gente, oigo gente aquí Oigo, oigo gente, oigo gente aquí Sí, gente ¿Ustedes cogieron chulor o...? Sí Hay gente aquí No hay gente aquí No hay gente aquí Arriba 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 el techo 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 Coño, mata hijo, pendejo Coño Es la gente cayendo aquí Ese se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No hay más, cuidado Se murió Nada para el pote Está viendo otro aquí Ya traemos otro, cuidado Ya lo vi, ya lo vi Sí, no, se cayó para allá Tienen que salirse, si ahí viene la... Vamos para la tienda Uno para aquí Y otro para allá, dale Vamos para la tienda de atrás Vamos para la tienda de atrás Escucha, la pistola es una Get to the safe zone Tires balas, vamos a tirar balas Vamos juntarnos Cuidado, cuidado, cuidado Ahí tienen la torre Tienen gente subiendo Cuidado No, es aquí la ventana, ven La ventana Bueno, se los va a llevar Quien los trajo ahí a ellos Con ese sí Vamos, vamos, vamos Coño, me tiré Me tiré en los bichos Ahí una de abajo Ahí una de abajo, ahí una de abajo Ahí uno que ha bajado Hay una de abajo Había uno Gracias Me llevé uno aquí Me llevé uno aquí Oigo gente entrando aquí Ah coño, coño, son esta gente Necesitan balas, necesitan balas Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Preguntame al muerto si quieres verla Cuidado que tenemos gente atrás chicos, oigo paso para atrás Estamos muy de cuidado atrás y tenemos un cazón Yo cuido, yo cuido, yo cuido Allá afronta hay gente, está lleno de gente Están guerreando Y vamos a subir, vamos a subir, sí, sí, sí Y vos, y vos Están allá, están allá, están allá Sí, sí, están allá Ahí viene gente, soy Creo que es mejor entrarle por arriba Sí, 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 vamos a subir Está cayendo alguien de arriba Fui por dentro, me fui por dentro, aquí están Conmigo, conmigo aquí Tienes que venir ustedes Oiga, me lo ganamos Que lo dejo he sido yo Ya, no, no me abrigo aquí Ya, no, no me abrigo aquí Ya, no, no me abrigo aquí No hablo aquí, yo no lo estoy quemando El hijo perra ese, yo todavía que aquí no se podía Eh, son dos Dos pendejitos No me abrigo aquí No hay aquí Que pesamos nosotros, ¿no? Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás, vamos para atrás Ya lo me mató la feo en mí Yo pensé que Luis no estaba... Ah, qué bien, qué bien, qué bien Luis ha abandonado, ¿no? Ay, yo morí No, coño Él está arriba, él está arriba No, 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 no Ahí, no, están abajo, están abajo a ti Sí, Luis está casi bajando No, Luis Adiós Se va a morir Pero muere como un guerrero, Luis No le va a morir ese hombre, ese hombre Tiene una fábrica jeringuilla ahora mismo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Pero qué pasó Un poquito ¿Y qué fue lo que pasó? La radiación me mató ¡Oh, la radiación! ¿Por qué le cayó a tiro y todo bien ahí? No, eso fue la radiación que le mató No, eso fue la radiación que le mató Él tenía una cosa